Queridas maestras y maestros, me da un gusto enorme saludarlos a través de este primer mensaje a los integrantes de los consejos técnicos escolares como Secretaria de Educación Pública. He asumido esta alta responsabilidad con que me honra el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para continuar el proyecto alternativo de la Cuarta Transformación de México. Quiero reiterar ante todos ustedes lo que afirmé el pasado lunes frente al Presidente de la República. Yo no solo estudié los problemas de la educación mexicana, no solo leí los diagnósticos o las recomendaciones que algunos especialistas en la materia nos hacían. Yo, al igual que ustedes, los viví en las aulas y frente al grupo. Por eso ahora, como autoridad educativa, estaré más cerca de mi magisterio, de las madres y padres de familia, de las figuras educativas y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. El cambio que inició hace dos años, además de continuar, debe adquirir mayor velocidad y profundidad. Por ello, durante esta quinta sesión de los consejos técnicos escolares, se trataron dos temas muy importantes que son precisamente base para el proceso educativo. Temas sensibles debido a este proceso que estamos viviendo tan difícil que es la pandemia. El primero de ellos fue la salud emocional de las comunidades escolares. ¿Qué ha pasado con nuestras emociones a lo largo de los complejos meses de educación a distancia? ¿Cómo hemos respondido al aislamiento preventivo? ¿Cuáles han sido las estrategias que docentes, alumnos y las comunidades escolares en conjunto han seguido para poder equilibrar sus emociones? Es un tema al que debemos dedicarle nuestra mayor atención y nuestra mayor emoción. Sobre todo, si concebimos a la educación como un hacer total, que demanda un esfuerzo integral, que implica nuestra absoluta dedicación. Al respecto, quiero decirles que hoy tenemos frente a nosotros, como maestros y maestras, una valiosa oportunidad histórica, en la que podemos ser parte fundamental como agentes activos de la transformación nacional. Queridos maestras y maestros, a todos aquellos que han perdido familiares, amigos y seres queridos a lo largo de los últimos meses, les expreso mi más profunda solidaridad. Comparto su duelo. Les manifiesto mi admiración y respeto, pues a pesar de sus pérdidas, han continuado laburando por el bien de la educación de mexicanas y mexicanos. Por otra parte, el segundo tema que aborda esta reunión y al cual está finalizando, estuvo orientado a detectar avances en el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Ellos se sienten de manera especial en confinamiento y además sus consecuencias, así como las pérdidas de familiares y de amistades. Como docentes, los invito a construir canales de comprensión, empatía y apoyo emocional dentro de nuestras comunidades escolares. Como docentes, desarrollemos estrategias prácticas y certeras para registrar y evaluar los avances de nuestros educandos en medio de estas condiciones extraordinarias de aprendizaje. Espero que esta quinta sesión del Consejo Técnico Escolar haya sido fructífera y les deseo éxito en sus trabajos. Tengamos presente que para mejorar la legalidad de la educación, solo es posible con la participación comprometida de los maestros, de las autoridades educativas y la participación de los padres de familia. Estoy en la mejor disposición para dialogar con ustedes y para impulsar sus aportaciones, con el fin de robustecer la educación pública de México. Y por ello, quiero hacer un reconocimiento muy, muy especial a ustedes, maestros. La escuela es la posibilidad que tiene el ser humano, y en especial los niños, de ver una lucecita en ese túnel tan difícil y tan oscuro que a veces vemos. Nosotros como maestros, con nuestras caricias y a veces con nuestras palabras en este momento, podemos hacer la diferencia de la vida de un niño. Por ello, muchas, muchas gracias, maestros, por lo que están haciendo. Aquellos maestros que buscan los medios que pueden llegar a sus niños, que puede ser desde una tele, un video, a lo mejor andar en los carros, en los camiones, hablando por precisamente megáfono y llegar a esos niños, los que van a tocar a las casas, y van a dejar material, esos maestros son mis maestros. Esos maestros, mi reconocimiento, mi aplauso, y de verdad, mi cariño y mi amor para todos ustedes, porque sé que es un esfuerzo que tienen. Y por ello, en próximas fechas, les adelanto, voy a tener la creación de una página en donde yo pueda comunicarme directamente con ustedes. y estaré muy pronto en sus estados, en sus escuelas, en sus comunidades, porque solamente así podemos conocer la realidad de nuestras escuelas. Maestros, muchas gracias y espero verlos nuevamente pronto. Muchísimas gracias.